La mejor calidad de streaming, para que disfrutes de una experiencia superior en audio digital. On Radio, encender tu radio. 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 Ok. ¿Qué es la consigna? On Radio, encender tu radio. 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 bueno, yo lo que quiero saber es que te fijes ahí mismo que tenés la fanpage nuestra nos pueden buscar Planeta Arcadia en Facebook y no dijimos el número para los que quieran llamar y nos pueden también contestar la consigna por teléfono al 43003160 nos pueden llamar estamos en vivo y bueno, y Lore está acá para la doctora Pelis nos va a dar consejos sobre si vos te estás tratando de levantar a alguien en la primera cita y lo llevas al cine cómo proceder contanos qué opina la gente en la publicación de la fanpage hasta ahora por ejemplo, acá nos está diciendo Manuel Tarán nos está diciendo es una muy buena idea ir al cine el problema es que los dos tienen gustos distintos y sobre todo qué piensa la otra persona qué es lo que le gusta pero como primera opción puede ser una de terror esa es la que va siempre es lo que decía él Santi lo decía que una de terror o no, vos lo dijiste que a veces querés abrazar a otra persona igual yo no siento mucho eso tal vez por eso preguntaba las de las tristes por ejemplo uno de un perro por ejemplo Hachico claro no, pero si vas a hacer una primera cita a ver Hachico te pidas un tiro no, pero pero sacás tu sensibilidad si vos no, yo lloro yo lloro con un hijo de puta pero escuchame esa noche no coge nadie el chico eso se hace no mate acá sí que no se coge acá sí que no se coge bueno escuchá, ¿no? y terminamos así como no, pero no no sos romántico no sos romántico pero no pará no hay que dejar de lado no hay que dejar de lado que el romanticismo acompañado de pasión qué romanticismo qué ganas de copular te puede dar ver una película de un perro Marley y yo vamos a ver Marley y yo al cine con una amiguita ¿y qué pasó? después ahí se puso a llorar y la llevé a la casa ¿qué voy a hacer? no, ahí sigue la cena como dueño como dueño de una Golden Retriever créeme que ver esas películas es cambio de canal inmediato olvidate no se puede películas donde mueren humanos me importa un carajo los caen a tiro explotan se prenden fuego no pero los animalitos no, loco no, no se me bueno bueno, yo iría ¿ves? yo, a mí si me dicen yo iría ¿te parece tiernis? sí ir a es tiernis pero en una primera cita con alguien que apenas apenas te estás conociendo no, tengo un problema mi Pablo nunca fui a una primera cita con alguien que no conocía ok, para así que ahí ya no sé no cómo reaccionar por favor para pam, parampam no fuiste nunca a una cita con alguien tipo que charlaron no se conocieron en algún lugar y es bueno salgamos a tomar algo a ver qué pintas y ya con la intención directamente ¿no? no, las rechacé ¿las rechazaste? sí ah, la pelota mirá rompe corazones así, tipo no no, pero para qué crear falsas ilusiones no, no está muy bien no está muy bien bueno, pero no habrá sido ningún candidato que llame la atención como para decir bueno, dale claro ah, mirá, mirá y ahora ¿cuánto hace que estás de novia? ahora ya te empezás a economizar cuatro años cuatro años de relación a la miércoles mucho ah, bueno, bueno y tienen, por ejemplo en la rutina ¿no? de semanal que se ven durante la semana a fin de semana me imagino tipo una noche destinada a decir tipo, hoy es noche de cita hoy salimos a algún lado sí porque después las parejas con los años se achanchan y nos quedamos en casa viendo Netflix abrazados un pote de helado y vamos a dormir mi amor pero está bueno eso de dedicarse una noche y decir no, no hoy salgamos a algún lado tipo para romper un poco la rutina no ¿tenés así un ritual así? sí, salimos no, nos quedamos en casa van al cine vamos al cine tú siempre me contás que estás yendo al cine vamos a comer ah, bueno salen a tener así actividades, digamos ah, bueno, está bien sí y con otras parejas salida de parejas ¿sabés qué? eso nunca y tengo muchas ganas ¿nunca hiciste así salida de cuatro o de seis? no o de nueve hay parejas de tres personas este sí, qué sé yo es lindo es simpático está bueno hasta el momento con amigos y con tu novio claro, claro pasa que por ahí a veces entre las parejas hay amigos que son muy amigos desde hace mucho tiempo antes por ahí y no pueden hablar 100% con la libertad que es como si estuvieran solos bueno, cuatro puede ser amigo con amigo o que uno tenga una amiga que está de novia o cosas así y te dice ¿te acordás de aquella vuelta cómo terminó todo el culo para arriba en la costalera en la madrugada te mata, te mata claro, viste porque queda feo hay que cuidarse todo lindo pero es medio depende qué sé yo bueno, seguimos leyendo Martín Ariel Hasse dice el cine dejalo para una segunda o tercera salida la idea de la primera cita es hablar y conocerse cosa que en el cine no podés muy bien la verdad que ¿quién dijo esto? Martín Ariel Hasse Martín Martín la verdad que lo banco banco lo que dice para mí sí señor tiene que ser alguien con que por lo menos ya sepas quién es ya más o menos y me sumo a agregar algo no tanto cena tomar algo en un bar claro un barcito sí claro de última sí sí ir a tomar algo sí porque la cena ya también pero depende de la hora que vayas aparte hoy en día sé que una cena una peli y ya está ni para el taxi me quedó claro complicada la mano los pochoclos saben que tenés que los pochoclos tú olvidate claro tiene que ser una evaluación pagatina bar primera cita bar segunda cita cena tercera cita cine tiene que ser ese el escalafón porque en el bar hacen la introducción para en la cena profundizan y ya en el cine no si hay que esperar a la tercera cita la tercera no es en el cine es Netflix en casa ok corta la bocha o sea si ya esperamos hasta la tercera pasemos directo a Netflix mirá ahí me dan la razón o sea todo bien pero ya está ya salimos entonces segunda entonces segunda no pero yo iría por una cena porque es como que tarda más que se yo en que te traigan la comida en tu lugar claro tenés más luz lo podés ver a los ojos claro y aparte lo ves comiendo que es importante ver a la otra persona comiendo muy cierto sus hábitos la forma los ruidos los ruidos en especial los ruidos tipo ahí ya sabes como mastica que desagradable alguna vez les tocó no sé de ustedes estar comiendo con alguien o estar con una persona con la que crees que puede haber una onda y que come con la boca abierta mastica por favor y voy a decir no me quiero pegar contanos Pablo sin nombre no 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 ya dije demasiado sin nombre no 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 tampoco nada ni apellido nada algún día te vamos a sacar la confesión algún día voy a escribir un libro y después yo voy a estar viviendo en Japón y a ustedes les dice algo por ejemplo no sé un hombre tiene que dejar que la mujer elija la película o les gusta elegir a ustedes y en tal caso ponele que hay que turnarse mira en esta etapa de mi vida en esta etapa de mi vida vamos a tener que sería una indecisión enorme porque como como a ver como a ver como yo me desempeño como crítico de cine y veo muchas funciones privadas así que tendríamos que acordarlo bien de antemano a menos que sea una película que me haya gustado mucho o si la chica es muy linda y es prometida ahora me hago el soto y digo no no la vi o no está re buena la quiero ver de vuelta eso también por eso por ahí la viste en la privada y era un garrón pero bueno agarrás y si no si por eso por eso voy igual está bueno porque tenés temas de conversación viste él hace la milla extra está bien está muy bien bueno nosotros fuimos a ver películas podemos dejar esto para más adelante y seguir leyendo después si si por favor y yo quiero saber que fueron a ver ustedes al cine recientemente bueno primero igual antes que eso quiero que comentemos y charlemos acerca de lo que estaba este hablando acá con el amigo Balestra sobre lo que pasó antes de ayer ah si 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 antes de ayer el martes lunes el lunes a la noche ya no se ni que día es hoy se celebró la entrega anual es anual verdad es anual el cóndor de plata que es algo así como el Oscar argentino es eso es la entrega de premios el galardón claro que otorga el Inca verdad no 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 de hecho la asociación de cronistas cinematográficos de la argentina es el premio de más antigüedad del cine argentino si 60 el número 65 65 exactamente o sea que es como una especie de un Golden Globe argentino exacto porque lo entregan los periodistas lo entregan la prensa claro muy bien bueno y vos estuviste involucrado laburaste en un documental que salió como mejor documental exactamente Fabio Crónica de un director de Alejandro Venturini muy bien aquí le mandamos un saludo muy grande yo estuve chateando un poco con él un pibe muy buena onda no muy buena onda increíblemente generoso porque a ver yo me desempeñé como asesor de guión o sea a Ale esto data en el año 2009 Ale quiere empezar un sitio de con entrevistas a directores de cine y el primero que le tocó en suerte es Leonardo Fabio que rara vez concede una entrevista no le permitieron filmar pero si le permitieron grabar audio si graba tiene una entrevista muy extensa y luego el sitio eventualmente no prospera no la pudo filmar claro no la pudo filmar por pedido de Fabio ah mira por pedido de Fabio audio si lo que quiera pero video no ok bueno entonces el sitio eventualmente no prospera como Ale le hubiera gustado en el 2012 se produce la muerte de Fabio y ahí en ese punto en ese momento Ale dice voy a usar esta grabación todo ese material todo ese material para construir un documental basado en la vida de Fabio mira Ale ya tenía más o menos esa grabación como base yo creo que es la gran ventaja y lo que hace único al documental porque a ver hacer un documental sobre un director agarrar las películas entrevistar a los actores y ya está él tenía una entrevista inédita que no salió en ningún lado debe tener las anécdotas cosas claro todo y basándose en eso él fue al pueblo de Fabio a filmar se entrevistó con los actores haciendo una fotografía del re carajo completamente inusual para un documental sí señora sé que es autobombo pero he visto muchos documentales donde no se toman las molestias que se tomó Alejandro no, no está muy bien aparte escuchame por algo lo premiaron a mejor documental no, seguro ya no seguro y es como que bueno permitime yo te interrumpo para hacerte preguntas antes de que te vayas de ahí entonces él lo entrevistó poco tiempo antes de que falleciera en el 2009 tres años antes igual Leonardo Fabio vamos a a comentarlo estaba muy mal de salud los últimos años se decía que tenía prácticamente todo porque pobrecito estaba extremadamente delgado le costaba trabajo hablar estaba con no sé si era un Parkinson pero hasta creo que no sé enfermedades muy muy feas que tenía quizás por eso él elegía no ser grabado porque él se lo veía muy mal algo muy triste para un artista que en los años 70 estábamos acostumbrados a era el galán las mujeres morían los hombres morían por Leonardo Fabio todo el mundo te cantabas y todo romántico ¿tenemos algo de Leonardo Fabio para escuchar? un temita para ahora para el algún temita busquemos fuiste a mí un verano claro porque yo pensaba que durante cuando era chico que Leonardo Fabio era solamente un cantante llego a la escuela de cine claro y te dirás que es cineasta y me entero que es un cineasta y uno muy bueno me sorprendió gratamente claro es que él viene de actuar en sus propias películas como Palito Ortego Sandro el ídolo de la música y de repente claro el chabón era nada menos que discípulo de Torre Nilsson era su mentor su maestro el que lo ayudó a producir el dependiente que ya está y a partir de ahí escuchá escuchá bueno vamos a escuchar un poquito y ahora seguimos hablando del documental pero quiero escuchar un pedacito de este temazo hermoso del grande un grande Leonardo Fabio ahí estábamos escuchando un poquito del grande Leonardo Fabio contame como donde podemos lo podemos ver allá en algún lado este documental el documental ya estuvo su paso por cine ya si lo suben si lo suben a algún lado si lo van a poner a algún lado eso todavía no lo sabemos al menos yo no lo sé sabes que estuve charlando con Alejandro con Alejandro estuve charlando porque quería pedirle pasar ese documental en Canal 22 que viste el canal donde trabajamos y lamentablemente bueno como ya están los derechos cedidos para me parece si mal no recuerdo que es la plataforma cine.ar que es este Netflix del Inca que si mal no tengo entendido fijate abrite una pestaña y pone cine.ar a ver si sigue siendo gratis porque hasta donde tengo entendido era gratuito es gratuito y algunas películas las películas más nuevas de estreno hay si bueno hay que pagar 30 pesos creo una tontería pero me parece que porque él me dijo que no porque no que muchas gracias igual súper muy buena onda el muchacho este pero porque me parece que y acá me sale que tengo que registrarme ah ves hay que registrarse bueno bueno no importa está bien este bueno entonces se gana el premio y contame cómo lo viviste estar ahí en el podio recibiendo ahí con el equipo una estatuilla es bastante es bastante sencillo obviamente todo lo que todo es la batahola acercándose al premio Alejandro me pidió que me preparara algo para decir porque si ganaba subía con él ok y más o menos como en la ceremonia iba a venir iba a venir a la cámara de la televisión pública me ponchó tres veces en primerísimo plano mucha gente me dijo che boludo apareces en primer plano en la televisión bueno y Ale me decía dejá de estudiar el discurso Santiago llega la hora de subir y me agarra un temblor en las piernas las rodillas me tiembla la cara habla Paloma la productora dice a todas las empresas que nos ayudaron todos los productores y yo me acerqué me puse así lo vi a Ricardo Moyo mira lo vi a Ricardo Moyo porque Natalia O'Neill estaba nominada por Shilda y terminó ganando ganó ganó mejor actriz lo vi a Ricardo Moyo y sentí una paz olvidate un rockero una paz enorme no sé por qué vi a Ricardo Moyo y sentí una paz y dije y bueno y dije lo que dije en el discurso que lo puede decir lo que dije que el cine es una cosa muy laboriosa pero también son las historias de amor que valen la pena y para hacer cine hacen falta una buena historia el apoyo a mucha gente y mucho laburo eso fue lo que había dicho espectacular conciso y muy bien ahora contame algún chisme había para chupar en el centro Kirchner dicen que las fiestas en el centro de cultura Kirchner se ponen no obvio a ver había hubo Katherine había Katherine Copetín había alguno haciendo el ridículo algún famoso que se haya puesto borracho que hayas visto sabés que no sabés que no a ver había famosos pero no famosos famosos super famosos lo único que calificaría como super famosos que todo el mundo conoce es Natalia Olegro y Moyo y Ricardo Moyo por supuesto pero lo demás si tiran los nombres medio que no la van a reconocer más o menos o sea pero no no pero fue una muy linda experiencia luego nos hicieron caminar por un largo pasillo y bien nos ganamos para el shanket de fotos que te hacen con la estatuilla caminamos un largo pasillo tipo el de hombres de negro o sea muy largo largo larguísimo yo tenía el cóndor en la mano y no lo podía creer y no o sea me sentía gollum en el señor de los anillos muy precious o sea no lo podía creer y obviamente obviamente salimos contestamos un par de llamadas y la verdad fue una experiencia muy gratificante o sea es como surrealista te diría que grande que grande estoy muy contento por vos te lo mereces y como te dije esto es solamente el comienzo me alegro no a mí obviamente se lo debo mucho a Alejandro que tiene una generosidad enorme pues el tipo es un talentoso pero también tiene una generosidad y una humildad y no quiero dejar de remarcar eso hay que ver el documental Fabio Crónica de un director ¿lo dije bien? si señor Fabio Crónica de un director el documental chequéenlo me parece que está estoy casi seguro que está en la plataforma está online si no googleenlo que seguramente los va a mandar para donde lo pueden ver y le mandamos un saludo a Alejandro el realizador de este documental y nos vamos a la pausa seguimos con la temática romántica nos vamos a ir con un tema bien romántico de los años 70 y nos vamos a ver ahora dentro de muy poquito y acordate repetime la consigna bien rapidito así la gente nos puede ir llamando puede ir comentando la página la consigna es cuál es la mejor clase de película para ir en una primera cita y si es recomendable ir al cine en la primera cita muy bien ¿qué clase de película vas a ver? ahora bueno no sé si estás en casa o si estás acompañado en este mismo momento relajate un par de minutos y escucha este temazo de los Vichys ya volvemos seguimos estamos en el segundo bloque de Planeta Arcadia y estábamos discutiendo recién en la tanda porque volvíamos al tema del romanticismo y estábamos hablando acerca de señoritas con el amigo estábamos hablando acerca de conocer una señorita y él me dice esto es un tema importante la palabra con N es de una señorita guapa que uno diga che esto es un partido que puede ir y tardaste en descifrar la palabra con N en caer la palabra con N la palabra con N es novio y yo le pregunto ¿acaso importa? o sea todo bien y vos me lo preguntás ¿dónde está el romanticismo? yo te voy a explicar dónde está el romanticismo muchas veces no digo siempre y no digo que esté bien las cosas que yo cuento como son no si están bien o están mal no es un juicio de valor pero muchas veces en la trampa hay mucho romanticismo porque el hecho de estar haciendo algo prohibido despierta muchas pasiones despierta muchas pasiones es pasión y bueno pero romanticismo ¿qué significa? vayamos a la raíz de la palabra romántico el romanticismo comienza en el año 1800 es el periodo romántico artísticamente hablando ¿verdad? y se llama romanticismo a un estilo que lo que tiene es en particular tanto en la literatura como en el arte en la pintura como en la música podemos decir referentes en la música no sé Beethoven Brahms referentes del romanticismo que son obras en las cuales toda la parte sentimental y emocional está muy sobrecargada está muy a flor de piel cuando un personaje está enojado está apasionadamente enojado cuando está triste llora mares y mares como melodrama y cuando hay enamoramiento es flores y miel chorreando por todos lados por eso se asocia el romanticismo con las florcitas y las mariposas en el vientre y eso pero en realidad el romanticismo es algo muy muy sentimental muy pasional es cuando ves a alguien y ya te sale el me pongo me estoy hecho un fuego como diría el Diego entonces es romántico la pasión tiene que ver con el romanticismo y muchas veces por ahí que qué sé yo no sé puede pasar yo no estoy diciendo ni que esté bien ni que deba hacerse pero ocurre por algo a la segunda o al segundo se le dice amante pero vos podés qué sé yo sentir deseo sentir pasión y no ser romántico no pero vos para mí yo no he ya los debido o sea podrás ser esa la raíz pero en este momento sin embargo al amante es a la que en secreto le manda flores cargas por teléfono chocolates es con la que tiene los detalles es duro pero ocurre ah mirá ¿ves? ¿sabés? ¿cómo sabes? vos también no para contanos tu historia para mí para mí le tenés que mandar a las dos a una para poder tenerla ahí donde está pero la otra ya la tenés en casa la ves todos los días hace 40 años estás casado pero para que no sospeche qué sospeche no se ve la polémica no, no, no ya me fui ya me fui para matrimonios de muy entrado matrimonio claro ya evolucionamos esto pero el romanticismo puede abarcar toda clase de relaciones de todo tipo las correctas no tan correctas el amor prohibido a las telenovelas porque a las telenovelas románticas se le dice el melodrama porque siempre son viste que que él es de la familia que odia a mi familia bueno Romeo y Julieta ahí tenés María la del barrio María la del barrio la pobre que se enamora del rico el tipo que está casado ¿qué haces besando a la lisiada? el que está casado con la arpía que es una hija de pota y se termina enamorando de la mucama que es más buena viste que el agua mineral y se enamora y bueno este qué sé yo da para todo sí da para todo la cuestión contame qué opina la gente en nuestra página de Facebook bueno con Contreras dice si bien acompañado de almuerzo cena si va bien y el género de la peli lo permite ya depende de a quién invitás o sea por ejemplo depende de quién invitás al cine y la película que elijas para ver mirá ¿qué más dicen? el cine jamás es primera cita a menos que después salga cena o sea todos dicen más o menos lo mismo en este sentido porque en el cine no podés charlar ni mucho menos llegar a conocer a una persona pero si planean una cena larga después va como piña porque rompe el hielo rompe la tensión haces que se acostumbre un toque la otra persona y te da un tema de conversación para después es bueno eso tener siempre ver una película primero de conversación es verdad muy bien igual garrónche como que hay tensión yo prefiero destensionar con la comida ah destensionar con la comida o sea como el otro día estamos hablando de Annie Hall de Woody Allen que están yendo a cenar si no viste nunca Woody Allen te recomiendo que veas películas de Woody Allen es un grande y el tipo justamente cuenta historias románticas pero siempre son neuróticas creo que la palabra que mejor lo define sería neurótico caótico son historias románticas llenas de caos entonces en un momento él conoce a una chica a Annie en la película Annie Hall mejor película mejor guión mejor director mejor actriz y mejor actriz todo le ganó todo eso a Star Wars el mismo año que salió Star Wars bueno cuestión es que en esa película en un momento ellos están yendo a cenar se están conociendo se conocieron jugando al tenis en el club de tenis y vienen charlando de la vida hay mucho diálogo en las películas de Woody Allen y vienen charlando en la vereda yendo al restaurante y él la para en seco para besémonos que no no pero escuchame una cosa besémonos ahora así ya rompemos esta tensión porque si seguimos con esta careteada vamos a ir a comer no vamos a quedar atragantada la comida vamos a estar medio nerviosos besémonos ahora nos relajamos y podremos digerir mejor la comida le dice eso y la pego a leer y le dice está bien y chopan ahí nomás y se besan y dicen bueno listo vamos a comer ahora espectacular bueno una gran gran historia una película una comedia dramática romántica pero como pocas excelente este con Woody Allen y Diane Keaton que estaban casados en la vida real pero es verdad quizás la tensión habría que romperla antes porque después si no estás también ese momento incómodo cuando vas al cine por primera vez con alguien que te gusta y estás esperando el momento para romper la tensión durante la película el momento la típica de vos te sás para pasarle el brazo por atrás o decís la brazo o no la brazo la mano la mano le toco la mano y le haces así con el dedito tanteas vas tanteando y decís o mirás de reojo y decís no está re compenetrada con la historia la puta madre justo la película que la engancha no pero ponele yo ahí ponele soy hombre soy hombre le dejo los pochoclos a él a ella le das los pochoclos le dejo los pochoclos a ella entonces ella lo tiene en la mano entonces cuando veo de reojo que está por agarrar un pochoclo meto mi mano para que se choquen las manos tomen nota muchachos tomen nota la doctora Penny les está diciendo cómo hacer contacto en esa primera cita en el cine aunque vos me dijiste que no tuviste yo lo intenté eso queda más lindo que pasar el brazo eso de meter la mano en el balde de pochoclos y yo me aproveché lo hice yo intenté otra cosa con el balde de pochoclos y no me salió ¿qué? no importa no él entendió él sabe él sabe no no vos sos muy inocente escríbelo acá por favor vos sos muy inocente no tiene el papel ¿vos querés que causó en este canal? eso es lo que querés tiene que ver hay un truco para que el hombre tenga contacto con la pibiquete no porque a mí se va a ocurrir una escena esto se va a poner porno en el que el hombre se baja la bragueta ay María está todo apagado en el cine igual y en el balde de pochoclo así ¿por qué la mirás? esto sin que la chica se doy cuenta lo cual es muy complicado ¿ya entendiste? ¡ah! ¡no! ¿y a qué creíste? ¿a qué creíste? ¡un ordeño prostático! ¡no! ¡ah! no, yo decía agarrar el dos ¡no! ¿qué te pasa? ¡cortá un agujero abajo! ¡no! yo pensé eso el agujero abajo del tacho de pochoclo ponerlo sobre tu falda entonces la chica cuando mete la mano para agarrar pochoclo te agarra el cucurucho ¿no? no, pero bueno es una táctica común ¿la existe? se utiliza no, no nunca me animé mentira me quería mandar la parte si hay algún valiente que nos esté escuchando que alguna vez intentó eso por alguna chica que nos cuente por favor no me vas a decir que no la conocías ¿no la conocías? ¡conocí el valijero! esta no la conocía o sea que bueno toda la vida te perdiste de este truco es tuyo puedes usarlo como quieras cuando quieras y cuando quieras bueno vamos a leer a Maximiliano Sosa que dice yo llevé a mi actual esposa miren a la pelota mirá a ver por primera vez The Hill Have Eyes Las Colinas Tienen Ojos pará ¿en qué año? ¿en qué año? 72 la de Wes Craven y hay una más reciente que es una remake Alexander Aja qué bueno Alexander Aja es la nueva es la nueva la nueva no, no, está bien está bien mirá fueron a ver esa película y bueno bueno y ahora es su esposa es su esposa bien muy bien muy bien lo felicitamos lo felicitamos muy bien vivan los novios ¿qué más nos dicen? Juancho Acosta hola en mi primera cita ya de novios pará entonces ya no es primera cita la primera cita es cuando cuando tienen una salida que no son del todo novios y ocurre un momento es un momento bisagra algo pasa que a partir de ese momento ya hay algo especial claro porque tener una cita ya siendo novios es como si está bien obvio pero la primera cita no es o sea claro puede ser nuestra primera salida cuando nos pusimos de novios sí la primera salida cuando ya te pusiste de novio generalmente es tipo bueno te tengo que presentar en casa ese momento es crucial entre agarro la mano y agarro viaje o te quiero conmigo claro voy a ver a otras personas ese momento mi amor es el mar podemos llamar primera cita cuando eso cuando salís y lográs cruzar esa barrera del te quiero como amigo eso quiere decir que la cita tuvo éxito y salir con una amiga que te gusta no es tu amiga no te mientas hermano no te mientas no es tu amiga no la querés como amiga te gusta la piba si te gusta no es tu amiga ya está pero esto es cuando actuás actuás como amigo no está muy mal eso estás engañando está pésimamente mal porque le estás mintiendo a la chica te estás mintiendo vos y hay un desbalance de energía porque vos estás queriendo quedar vos decís sí vamos como amigos pero la piba te gusta y vos le estás poniendo toda la onda para que la piba note que vos sos caballeroso gentil cuidadoso atento y y es raro porque si yo voy con una amiga al cine pasame la birra boluda es que si tipo te boludeas tenés otra actitud con una amiga con la que vas al cine en cambio si vas con la chica que te gusta es como y estás en ese momento incómodo de estar sentado así la quisiera estar la quisiera estar abrazando o quisiera otra cosa y la otra es ay amiguis ay estoy llorando porque mi novio me no sé me metió los cuernos otra vez y todas esas cosas y no está bueno porque ahí se va acumulando una cosa fea que llega un momento que explota y ahí es cuando decís no te puedo ver más porque me gustas y porque hablas de otras personas mirá como sabés del tema ingenia dago presenta yo me lo imagino yo me lo imagino chicos me lo imagino me lo imagino me lo imagino sí bueno está bien bueno pero esta persona Juancho nos dice que ya eran novios y que la llevó a ver Deadpool que casi lo mata muy bien me gusta casi lo mata pero fue buena opción la cara de ella fue increíble dijo dice que ya eran novios y la llevó a ver Deadpool bueno eso es crucial primera cita ya de novios escúchame y siguen de novios eso es lo importante y hay que preguntarle ponele ahí en los comentarios ponele responder el comentario ponele siguen de novios si la piba después de haber Deadpool siguieron de novios es para hay que aguantarla está todo bien con la piba esa muy buena película bueno el autor es de los míos a ver no sé que es una cita dice cómo no sé lo que es una cita y vos le estás dando consejos a la gente no no pero me refiero a que yo entiendo que nunca tuvo una cita sí con una persona que no conozca que no haya sido o su novio a ver para o sea yo tengo citas de novio pero no citas de o sea si tenés una cita tiene que ser con alguien con quien ya salís que estás conociendo sí que estás conociendo o que ya salís porque si estás conociendo no sos novio todavía están conociendo justamente por eso están saliendo para conocerse exactamente ok por eso yo no tuve eso así de esa manera de qué manera a ver contando podemos se puede no hay nada prohibido igual no 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 se puede contar a ver discriminamos la parte que se pueda contar siempre empezaron siendo amigos empezaron siendo siempre salidas entre grupos y después en un momento se cortó de una ¿cómo se cortó de una? la salida grupal y empezó no empezó a ver sentimiento y beso o algo así entonces pero nunca que se cortó del grupo de amigos y decían Lore me gustaría salir con vos o algo raro le siento algo por vos o sea que tiene que ser muy gradual sí se tiene que ir dando solo tipo vamos saliendo de la grupo tipo pegando después en la reunión se quedan charlando no porque tenga que ser así sino que siempre me pasó así te pasó así yo tuve citas de ya de novia o sea no para conocer a alguien claro no sé si se entiende será raro sí no debo tirar mi sombrero del ring en una cuestión esta cuestión por favor la cuestión de la friendzone no es nada ajeno para mí para ningún hombre como diría Tom Hardy en The Dark Knight Rises yo nací en la friendzone o sea después de una I was born in the friendzone después de una traumática experiencia con una señorita con la que tuve hablando tres años de corrido a la mierda haciéndole de amigo sí patético patético de manual lo mío pero tirabas tiraba intentaba pero no es como de cabrón de tímido de tímido no sabía cómo se extendía el papel veía cómo se iba con cada chongo y me sentía como igual horrible si ella se da cuenta y no frena la situación es muy malo es muy malo porque hay muchas que agarran y dicen ay yo no me daba cuenta mentira te re das cuenta sin chongo no obstante no obstante esto me dejó una enseñanza valiosa a ver y trato de aplicarla siempre que puedo si veo una señorita con la cual la paso bien cuando yo veo que tengo que recurrir a la zona de amigo antes de meterme la planto y le digo escuchame o sea escuchame me gusta pasar tiempo con vos me pareces una buena mina todo un discurso preparado muy bien pero yo siento que acá siento algo que trasciende un poquito el tema de la amistad varía el discurso desde el tiempo de tiempo ahora lo que es prefiero decírtelo ahora y ver que pasa si es no mejor que siga esto como una amistad genuina y no como el medio para un fin y terminamos los dos hechos pelota o sea es como es como se la dejo lo tengo más o menos planeado o sea es como que prefiero decírselo y aclarárselo esa es la enseñanza que me dijo me salieron cuernos no 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 es que simplemente es eso es decir le prefiero ser un amigo genuino y que las cosas queden claras a jugar un papel hacer un papel y que claro terminemos los dos lastimados claro igual no es sano no es sano o sabes que esas cosas hay que plantearlas lo antes posible lo antes posible porque cuando lo dejas dilatar lo dejas no va a haber mal usada la palabra hay que dejar dilatar pero que cuando cuando dejas estar cuando te dejas estar y colgadas con esas boludeces después empieza a pasar eso ves que la piba de repente se empieza a comer chongos o entra tan en confianza de amigos que es como ay mirá este que conocí por tinder mira no sabés boludo la tiene así y te cuenta porque claro es tu amiga con amigas también hablamos de esas cosas y te cuenta y te agarra y te digo no boludo este porque es con las cosas con los amigos con las cosas que puede hablar hablar pero no es necesario darse esos golpes para entender pero tiene que ser de entrada tiene que ser de entrada y aparte hay otra cosa que es un hecho científico hay dos mujeres presentes a ver si no me dejaron mentir pero hay una teoría que dice que la mujer cuando te pones cuando conoce un chabón o a una chica o a una persona cuando conoce una persona en los primeros tres o cuatro minutos de diálogo ya sabe si viaja o no tipo este ¿me copó o no me copó? no yo ¿no? ¿puede sorprenderte? y uno no me atraía al principio no sentía nada nada ni siquiera era la que quería conocer como algo más y después vi las actitudes cómo se comportaba como amigos cómo salíamos en grupo los chistes que hacía y eso como que me fue llamando la atención sí me parecía diferente al resto de las personas que conocía hasta que un día que dije oh no creo que me gusta ¿entendés? no fue así y después bueno y antes también fue así mi novio anterior fue así o sea yo ya de vos era una persona muy gradual te lo tomás con mucha calma sí claro bueno claro no 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 bueno está bien hay que está bien está muy bien este y después bueno todos somos diferentes amistad vas a gustarnos y después nace el amor ¿verdad? sí bueno entonces está bien hay muchas personas que creen que el amor viene con el tiempo es un proceso también es muy peligroso el amor a primera vista porque hay un eslogan de una película muy no sé si para mí es casi de culto ya esta película que el eslogan es si crees en el amor a primera vista nunca dejas de mirar claro lo cual es durísimo la película se llama Closer Closer que fue si mal no recuerdo la última película que filmó o no me parece que a ver me parece que mal no recuerdo fue la última película que filmó Mike Nichols un grandísimo director de cine director de actores director de actores y un gran visualista es uno de los pocos que supo combinar el buen estilo visual con la buena dirección porque el tipo yo diría el 100% de sus películas están basadas en son guiones de obra de teatro claro casi todas casi todas casi no casi todas por ejemplo el graduado no bueno el lobo el lobo no es una obra de teatro obvio no el graduado está basado en una novela pero es una obra de teatro antes que película no no fue película fue novela primero fue novela novela película y luego obra de teatro ah mira yo siempre creí que fue la obra de teatro primero fue novela película fue novela película y luego obra de teatro secretaria ejecutiva fue guión original bueno secretaria ejecutiva peliculón también hermoso no si bueno quien le tema Virginia Woolf si estuvo a hacer una obra de teatro claro pero es que eso es teatro filmado prácticamente totalmente que pedazo de película que pedazo no bueno bueno cuestiones que en closer toca mucho este tema el tema de los cuernos el tema del amor a primera vista de conocerse tener citas tener citas escondidas una película romántica acá me parece que fue la última que vino después ángeles en américa te va a desfigurar después ¿verdad? la guerra de charlie wilson ah si la de tom hanks claro juego de poder con tom hanks y julia roberts juego de poder donde hace del tipo que le vende las armas a los afganos para vendecer a los rusos protagonizada por tom hanks y julia roberts que está todo filmado en unos escenarios parecidos a digamos lo que es casablanca claro no 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 seguro un drama político más o menos este bueno quería comentar eso de closer que es una película romántica pero que no es de esas que yo en lo personal no son recomendables ver en pareja porque viste esas películas sobre cuernos y aparte tiene una línea de diálogo bastante fuertongas eso es lo de menos porque está bueno porque Clay Bowen le dice a julia roberts unas cochinadas unas cochinadas hermosas que le dice a natalie portman clay bowen diciendo ¿qué hora es? ¿puedo reproducir alguna hora? está natalie portman haciéndole un baile sexy en un club de stripper a clay bowen y clay bowen le interroga le pregunta cosas y le pregunta ¿qué gusto tiene tu entrepierna? no dice entrepierna dice cant en inglés que significa bueno y ella lo mira y le dice al cielo lo miré el otro mamá me pongo loco la venta es el neudo de crema y el cielo acaban de subir señores una cosa de locos bueno nos estamos poniendo picantes y le voy a decir a Lu para verlo para ver closer y después te cuento está muy bien bueno está bien pero es película fuerte porque toca temas complicados pero es un peliculo si terminamos peleados es tu culpa no van a terminar peleados no van a terminar peleados pero es fuerte es fuerte muy buena muy muy buena creo que está no en Netflix no no está no está está en Cubit en Cubit.tv que es otro servicio tipo Netflix no le quiero hacer tanta publicidad hasta que nos pongan pauta o hasta que por lo menos nos regalen unas cuantas membresías así para nosotros por lo menos que es como un servicio como un Netflix pero argentino donde hay muchas películas argentinas bocha por suerte y un montón de películas americanas independientes europeas y hay bastantes más que en Netflix incluso así que está muy interesante ese servicio ahí está closer muy bien bueno que nos queda ya son las 11 y nos vamos a la siguiente pausa se nos pasa volando el tema tenemos un montón de temas de que hablar nos queda tenemos que hablar de lo que pasó con Dragon Ball Super tenemos que hablar de la película del planeta de los simios tenemos que hablar de las noticias de Blade Runner de Hellboy de James Bond bueno un montón de cosas tenemos para hablar pero bueno seguimos románticos nos vamos a la pausa ya volvemos y los dejo ahora con el señor Brian Adams seguimos seguimos acá en Planeta Arcadia ya estamos en el tercer bloque se nos pasa volando el tema y esto se está poniendo hot muchachos cuéntennos en las redes sociales estamos ahí en Planeta Arcadia en Facebook y nos pueden llamar por teléfono al 43003160 43003160 así es estamos respondiendo acerca de es conveniente ir al cine en la primera cita vale la pena y de paso fierrazo o no qué qué vas a decir de paso qué encima les estamos dando un por qué lo dices tan brujo claro sí endulzame el oído un poquito claro creo que tu versión del oído es muy distinta de la mía no me preguntes no sí sí terrible este contame ¿tenemos más comentarios en la página? por ahora no tenemos uno más que nos quedó de la tanda anterior que Iván Emanuel dice que llevó a ver el Hobbit que ya lo hizo y que le salió perfecto en la primera cita ya va a ver el Hobbit qué quiere decir le salió perfecto pará es una palabra fuerte perfecto dice y ya lo hice y me salió perfecto conseguí el anillo perdón me la dejaste picando boludo me la dejaste picando conseguiste el anillo como dice Fabio Poca dame 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 tu anillo claro esta el enano llegó a donde bueno bueno basta no sos un animal bueno 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 estamos hablando del Hobbit hay enanos hay enanos bueno puede ser un enano puede ser un dragón uno nunca sabe el verbo entregar se desvirtuó tanto estos últimos años entregar si ah pero yo no dije no nada bueno no importa dejémoslo ahí por favor si 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 bueno para antes de irnos más para adelante quiero mandarle un saludo muy grande a un amigo que quiero mucho mi amigo Gonza Poza que nos está escuchando está en este momento en Radatili en la provincia de Chubut al sur bien ahí al sur de la República Argentina que en realidad él vive acá pero se fue un par de días para allá y nos está escuchando así que bueno él es el comandante de la Legión 501 de Star Wars Argentina viste el grupo este de Star Wars que van a los eventos más importantes si los reconozco que tienen los trajes oficiales la verdad los muchachos están reconocidos por Luca Fein mi amigo el comandante Ford pero no el comandante te mando un beso muy grande a ver cuando venís pedazo de trolazo si te lo digo así nomás para cuando vuelvas a Buenos Aires vas a estar visitándonos y vamos a estar hablando de Star Wars que se nos viene una película nueva de Star Wars y tenemos hoy salieron imágenes nuevas de la película de episodio 8 de Star Wars y se han develado algunas cositas como que supuestamente se va a ahondar más en el pasado de Luke Skywalker mira ahí tenemos la marcha la marcha imperial hay que ver que pasa hay que ver que pasa porque episodio 7 le fue bien vamos a ver que tal este otro director que va a estar ahora vamos a ver vamos a ver yo estoy cuanto menos escéptico voy con ganas contento sos muy positivo pero positivo escéptico dije escéptico no es positivo no no pero además siempre cuando si a veces voy a ver películas con muchas ganas si Star Wars voy a ver si bueno a ver que se yo esta bien este espero espero salir conforme y contento vamos a ver ni siquiera tuvimos el trailer si todo ese que salió ni siquiera salió el trailer final este así que bueno vamos a estar seguramente hablando de Star Wars largo y tendido cuando nos visite ahora vámonos al mundo del anime bien rapidito Hugo Bardo se acuerdan cuando la semana pasada estuvimos hablando del opening de Dragon Ball Super que hubo puterío lo escuchamos en vivo lo escuchamos en vivo hablamos con Ricardo Silva acerca del opening él hablaba de la importancia de respetar a los artistas jóvenes que entraban todo bueno se armó durante estos últimos días tal campaña de bullying por twitter y por facebook que el muchacho intérprete del opening de Dragon Ball Super tuvo que cerrar su twitter tuvo que cerrar su facebook porque lo estaban insultando de por todos lados y eso la verdad que me parece una mamarrachada una actitud de mierda ahí estamos escuchando de fondo el tema de Dragon Ball Super le quiero mandar un saludo muy grande ahora mismo no me acuerdo el nombre me buscas por favor el nombre del muchacho estoy en eso ahí estamos escuchando la versión original por supuesto Josafat Espinosa ¿cómo? Josafat Espinosa José Afat Josafat Josafat todos juntos bueno Josafat Josafat Espinosa te mandamos un saludo muy grande la verdad que toda la solidaridad el opening no habrá sido perfecto pero hay que tener en cuenta una cosa los japoneses son jodidos para probarte las series y les tiene que convencer el timbre de voz que suene parecido al del tema original les tiene que convencer la métrica les tiene que convencer las palabras la traducción entonces muchos la letra era una mierda pero es la que probaron y la que pasó el filtro de los japoneses más allá del adaptador eso excede al adaptador de la película de la canción entonces por lo menos tenemos el opening en japonés está bien pero ya el hecho de tener el tema cantado en castellano en la serie es algo positivo que se doble que se haga doblaje la verdad que me parece nefasto de niño rata de otaku fracasado ponerse a hacer un tipo que está laburando un tipo que cobra que pone pan en su mesa por hacer ese trabajo cuando simplemente hizo lo que le encargaron el tipo pudo ser él pero pudo haber sido cualquier otro así que la verdad que toda la solidaridad y todo el repudio para todos los que hicieron esta campaña de bullying una cosa es debatir a quien le gustó a quien no le gustó ya que es Dragon Ball es una canción es importante que lo debatamos pero otra cosa es ya la falta de respeto el agravio el ataque el ciberbullying que hay gente que hasta se suicida porque le hacen ciberbullying entonces lo único que falta es que provocaron una desgracia este muchacho lamentablemente tuvo que cerrar sus redes esto le va a afectar en el trabajo porque ahora tendría que estar laburando de hecho hace poco me pasaron un tema de este mismo muchacho cantando otra cosa me parece que algo lírico una canción melódica creo que el tipo tiene una voz impresionante entonces no hay que ser tan rápidos para juzgar así que nada un saludo más grande un saludo bien grande para Josafat le mandamos y bueno vamos a hablar de las películas que estuvimos yendo a ver al cine antes de hablar de los estrenos de mañana que ya vamos a hablar tenemos para para anticiparnos sobre la gran gran película que se estrena mañana por supuesto la película de los emoticones te lo iba a tirar de chiste no no es muy en serio es un tema del cual tenemos que hablar seriamente yo no la vi vos la viste en la privada no me tocó de los estrenos de la semana vi pero justo esa no ya nos vas a contar que vimos los estrenos pero vamos a hablar de una peli bueno contanos vos primero porque nosotros dos vimos la misma película contanos vos que fuiste a ver esta semana estos últimos días Dunkerque fui a ver apá fuiste al final de ver Dunkerque sí fui a verla me acuerdo que él nos había dado una crítica muy buena y con todo lo que leí también me llamó la atención dije la voy a ir a ver impresiones eh uh ya ese suspiro me lo pedí bastante contanos me faltaron un poco defectos realmente hay una escena te juro yo me quedé con esa escena que decían no puede ser casi al principio así que no es spoiler de nada igual ya sabemos es una historia real no hay spoiler claro el Titanic se hunda al final explota una bomba cerca de todos los soldados cerca de uno de los protagonistas vuela un cuerpo y no hay nada ¿entendés? o sea después ves a todos tirados limpios no hay suciedad de arena de nada en la cara y no hay sangre de una guerra no hay sangre no hay nada eso lo he leído en varias críticas no lo pude ver todavía pero que llamó la atención mucho que hay mucho tiro y explosión pero no hay una gota de sangre claro no me molesta no era el enemigo me llama la atención de Nolan porque Nolan es un tipo que si se tiene que poner violento se pone medido es medido pero las películas de Batman han tenido sus momentos bastante crudos cortecito de sangre acá lo que está diciendo Lore es gore gore hecho y derecho si hasta el último hombre eso claro pero eso es una señora película de guerra siempre que hubo sangre siempre fue bastante sutil el muchacho bueno yo la tengo que ver todavía voy a dar mi veredicto final cuando la veo pero acá ni siquiera siento sutileza o sea nada no 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 quiero decir y bueno después en cuanto a lo que fue la película pensé que tal vez me iba a impresionar un poco más que me iba a sentir como que estaba en esa situación y la verdad que no es que al no tener desarrollo de personajes por ahí no empatizás del todo con algunos personajes me supongo todavía no la vi empatice un poco con los personajes o sea no es eso lo que me pasó lo que sentí sino que no te importaba si morían o no si me importaba ah bueno me importaba lo que pasaba pero si no se puede ser eso puede ser que no haya desarrollado también los personajes como decís pero no no le sentían la expresión de los personajes el miedo el la desesperación de estar en esa situación según tengo entendido no son actores ¿verdad? a ver a ver a ver son o sea si son actores pero son en su mayoría principiantes y desconocidos claro porque lo que Christopher Nolan quería hacer como era la experiencia de Dunkerque para la gente que realmente estuvo ahí eran gente era gente sin entrenamiento y sin experiencia y Nolan quería gente más o menos sin con poca experiencia para que se note para que se sienta o sea bueno por cosas así la gente después dice que Nolan es un pretencioso no 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 o sea Nolan es un tipo que lo pensó bastante bien o sea a ver a que él tampoco no es ningún boludo pensó en el aspecto comercial de la película para eso lo tenés a Mark Ryland lo tenés a Tom Hardy lo tenés a Mark Ryland Tom Hardy lo tenés a Cillian Murphy lo tenés a Kenneth Branagh a Kenneth Branagh a Kenneth Branagh claro o sea a los pobres pero en roles de reparto claro claro o sea vos te planteías más con el pobre con el pobre pida que está corriendo por la calle claro bueno entonces cuestión como nada ni fu ni fa ni fu ni fa ni fu ni fa bueno vamos a ver ya te voy a comentar sí antes de que salga de cartelera me tengo que apurar porque encima ahora se vienen unas cuantas pelis nuevas que para ir a ver así que no quiero que se me amontonen bueno Santi esta semana vimos el planeta de los simios la guerra oh sí señor el final de la saga del planeta de los simios de este reboot que bueno yo ya saqué pueden ver en el canal de YouTube del planeta Arcadia hoy a la tarde saqué mis impresiones de la película pero hay un par de comentarios que no están vean el video así ven mi opinión de la película pero hay un par de cositas que me quedaron en el tintero y quiero avisar ahora para mí por ejemplo esto es un reboot como pocos porque vivimos en una época donde hay tanta remake tanto reboot tanto ¿qué más hay? precuela secuela reboot eso remake etcétera etcétera y vamos a contar los que realmente son buenas de todas estas que son cosas de franquicias de películas del año del hopo que se hacen en la actualidad ¿qué podemos decir? Creed con respecto a Rocky bueno es secuela eso sería secuela está bien bueno pero es parte de una franquicia digo de hace más de 30 años claro que todavía siguen choreando con la misma franquicia podemos decir que está el nivel de la altura de las circunstancias Creed sí no Creed es un peliculón Creed es un peliculón tenemos Mad Max de 2015 también en 2015 fue el gran año de los reboots claro Mad Max es como mitad reboot mitad secuela sí es una cosa rara pero es un peliculón de la hostia diría más un gancho de venta que de otra cosa porque no tendría que llamarse Mad Max Feroz Mad Max Feroz la película es Furiosa con Mad Max como personaje secundario eso ya lo sabemos excelente película después bueno ese mismo año tuvimos poner la de Terminator que es para pasar el rato divertida graciosa para pasar el rato para eso sirve Pochoclera pero cumple como Pochoclera no así Jurassic World por ejemplo que para mí fue una abominación mundo jurásico no me molestó a mí no a mí tampoco a mí me ofendió a mí me ofendió Power Rangers y a vos no bueno Power Rangers me pareció genial Power Rangers no a mí me gustó me sorprendió a mí me gustó que justamente que le hayan hecho más cine más drama me sorprendió bastante que fuera una historia de adolescentes que trataran problemas de adolescentes verdaderos porque los de la original de la serie original si bien yo crecí con la serie eran muy perfectos muy puros y no pueden ser perfectos y puros todos tienen que estar arruinados no arruinado no arruinado no pero la gracia de un héroe en una historia heroica el héroe tiene que tener fallas tiene que fallar y tiene que fracasar para justamente después el triunfo sea convertirse en héroe por eso al final de Rocky Rocky pierde la pelea spoiler en una película hace 40 años pero bueno spoiler Rocky pierde la pelea con Apolo pero demuestra que no es un vago pero demuestra que no es un vago y al fin de cuentas él pierde pero él ya ganó la gran Margarita él ya ganó ¿por qué? porque él logró romper con el tema este de que estaba enamorado de la piba que atiende la tienda de mascotas sí pero todo tiene que ser tan dramático los cinco tienen que tener problemas sí está perfecto porque de ahí surge el vínculo y de ahí se convierten en héroes está perfecto sí si es parte de la estructura del guión del camino del héroe lamentablemente es así pero a lo que voy es que el planeta de los simios para mí está en el podio de estas secuelas de estos reboots impecable de película la película original del año 1968 la verdad que en este momento no se me ocurre una franquicia que que los que que haya elevado que haya subido la vara porque no sé si esta trilogía no me gusta incluso más que las películas viejas esta trilogía es pero impecable porque hay para mí esta película tiene tres cosas tiene corazón agallas y mucha dignidad porque fue un final digno total sí digno o sea podían haber agarrado el camino de millones de terceras partes y toman el camino menos transitado y por eso hacen la diferencia claro aparte Andy Serkis Woody Harrelson un duelo de antología Andy Serkis y otra cosa el Oscar ya para Andy Serkis por favor miembros de la academia no se pueden hacer mal los pelotudos el Oscar para Andy Serkis la nominación no se pueden hacer mal los pelotudos increíble sí por lo menos una nominación una nominación el tema es que Andy Serkis es demasiado buen actor yo lo vengo diciendo esto desde llora Pablo las lágrimas llora desde la segunda película desde el planeta de los similinos confrontación olvídate Andy Serkis en esa película ya se lucía brutal para mí y otra cosa que tampoco dije en el video los efectos especiales mejores efectos especiales también nominación a premio de la academia mejor creo que nunca vi un CGI tan bien hecho como en Planeta de los Similinos esos monos son de verdad te la comés de que son los monos del primer plano del mono y decís loco es un mono acá no me están cagando la riqueza de primeros planos que tiene esta película es increíble increíble hay una vieja teoría de cine que leí en un libro y yo siempre la aplico siempre la aplico y la tengo en cuenta que se llama cuando la cámara más cerca está más está diciendo la verdad y los ojos de estos monos decían miles de cosas aparte los pelitos las imperfecciones de la piel y otro detalle esto si lo digo en el video pero no me importa repetirlo ¿vos la viste en 3D? no la vi así ¿en 2D? bueno vos sabés que yo no soy partidario del 3D esta vez recomiendo el 3D esta vez sí ¿por qué? porque la película es clara en cuanto a imagen es oscura en historia en guiones retoturbia pero la imagen no es oscura entonces cuando la ves en 3D ves en la banda hay películas que son en 3D por ejemplo Mujer Maravilla no la recomiendo ver en 3D por más que es un peliculón porque tiene muchas escenas de noche muchas escenas oscuras y la ves con los lentes 3D y no ves un choto entonces en Planeta de los Cines eso no pasa muy 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 recomendable peliculón ¿viste alguna de Planeta de los Cines? no, no las vi ninguna las viejas tampoco en la tele así en una repetición esta trilogía es un lindo lugar donde empezar sí igual siempre es recomendable el original de todas la primera la primera de todos Franklin Shastner el director de Patton no olvidaste bueno protagonizada por Charlton Heston y que la carátula del DVD te spoilea el final de la película pero bueno a ver el Planeta de los Cines de la de Dr. Seuss Dr. Seuss ¿te acuerdas del chiste de los Simpsons? sí, sí cuando hace el musical igual también sé de qué se trata cómo termina todo me la spoilearon no importa bueno no está bien pero igual el desarrollo como está hecho es una gran gran película este y bueno esta trilogía es impresionante bueno este muchacho Matt Reeves el director es el que ahora va a hacer las nuevas películas de Batman a las cuales le pongo todas las fichas porque yo me doy cuenta que este tipo mi voto es positivo filma espectacular no, no, no muy bien director y guionista claro y guionista es porque escribió las dos últimas del Planeta de los Simios o sea un tipo que le da pelota al guión claro y con eso Santiago Cruz no, está muy bien está perfecto perfecto bueno tenemos un par de noticias más respecto por ejemplo Blade Runner Blade Runner 2049 que se estrena a fines de este año ¿verdad? se estrena para octubre para octubre se estrena la película Blade Runner esta que va a ser una secuela de ese clásico del año 1982 de Ridley Scott ciencia ficción robots el robot que le pregunta al humano las cosas que el humano le pregunta a Dios replicante bueno son robots replicantes bueno androides el replicante que es el nombre que le ponen a estos androides que es este concepto del robot o del androide que le pregunta al humano lo que el humano toda la vida desde que el humano es humano le pregunta a su creador a Dios ¿por qué me creaste? ¿por qué me creaste imagen y semejanza? ¿para qué me creaste? ¿cuánto voy a vivir? ¿tengo una finalidad? ¿o la vida es esto? nada más todas esas preguntas que nosotros nos hacemos el robot haciéndose las al humano y todo esto en un tinte en un tono de película policial negro con toques de cyberpunk maravillosa película del año 1982 increíble y que para esta secuela Ridley Scott vuelve como productor ejecutivo no dirige Ridley Scott no dirige dirige un tipo para mí muy capaz llamado Denis Villeneuve el de la película La Llegada La Llegada el de Enemy el de Prisoners que es una película que recomiendo muchísimo con Hugh Jackman en un rol muy oscuro como pocas veces se lo dio yo te tengo que decir que Arrival La Llegada a mí me pareció un bodrio y mira yo un bodrio de aburrido qué cosa una película donde todo el mundo habla bajito todo el mundo está susurrando es como uy Dios me dormía una cosa de locos estaba muy interesante todo pero me pareció todo medio choreado 2001 dice el espacio igual pero está bien ponele hay que ver qué tal el guión que tenga Blade Runner todo eso te quería hablar porque para esta película Blade Runner vuelve Hampton Fancher que era uno de los guionistas de la película original hay una secuela en novela esta película estará basada en esa secuela de novela que salió en los años 80 bueno es characters based on pero me parece que es una historia hecha ya de cero para la peli o sea hubo una secuela una secuela que creo que una novela de Philip Cady que cuenta la continuación no es de Philip Cady la novela la secuela de Blade Runner tiene otro nombre y es escrita por un chabón creo que ah porque hubo dos novelas ahora que me pongo a pensar la historia de originales el título del libro es sueñan los androides con ovejas eléctricas claro o sea cuando los androides sueñan y nos plantea esa idea los robots se plantean lo mismo que nos planteamos los humanos y es muy filosófico gira todo en torno a eso a un robot que está cuidando una planta también cosas más la película tiene más acción tiros violencia más policial hay una secuela de la novela pero no fue escrita por Philip Cady me parece que ya fue escrita cuando Philip Cady ya murió no 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 claro hubo dos novelas de secuelas escritas por otro tipo que obviamente no es Philip Cady pero sé que hubo dos novelas secuelas Philip Cady grandísimo autor de ciencia ficción obviamente que falleció a fines de los años 80 creo de hecho llegó a ver Blade Runner antes de morir entonces a mediados de los 80 y murió en 1982 el tipo llegó a ver una copia fresquita antes de que le pongan los títulos y todo llegó a verla antes de morir bueno un dato de color él falleció porque la fafafa su abuso con las drogas el tipo experimentaba y lo comentaba abiertamente que él se daba con todo básicamente pero bueno a veces las mentes más geniales las mentes más brillantes son también las más castigadas muchas veces ocurre eso bueno tenemos esa noticia Blade Runner 2049 llega en octubre protagonizada por Ryan Gosling y con una aparición con el divino Ryan Gosling no me pongo diario de una pasión esta noche en casa si seguimos con romántico todo lleva al romanticismo este bueno después tenemos una pequeña noticia de James Bond no es una noticia en realidad ya sabemos que Daniel Craig se queda para una película más por lo menos no tenemos director todavía será San Mendes otra vez yo espero que si quiero que sea San Mendes otra vez sería muy bueno así ya cierra sería la trilogía de San Mendes está buenísimo y la verdad que no es poco frecuente o sea es como no un director tres veces seguidas en una James Bond es muy poco frecuente Lewis Gilbert lo hizo dos veces Martin Campbell lo hizo dos veces pero de corrido in a row ah in a row pasó pasó el John Glenn que fue montajista de la época de Roger Moore llegó a redirigir como 5 o 6 películas de Bond corridas con el mismo director con el mismo director ah bueno en la época de Roger Moore en la época de Roger Moore las dos de Timothy Dahl Dahlton Tim Dahlton hizo dos no hizo una sola dos su nombre es peligro y licencia para matar ah mira John Glenn tiene el récord de haber dirigido más películas de Bond que cualquier otro director porque dirigió desde o sea licencia para matar fue su último Bond e hizo licencia para matar antes de eso su nombre es peligro antes de eso creo que casi todas las de ah no 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 creo que a partir de claro a partir de solo para sus ojos en el 81 de ahí hasta licencia para avatar hizo le dirigió todas de corrido él ah mira bueno igual sería muy interesante tener a Sam Mendes cerrando la trilogía y un detallito es que sería la película número 25 de James Bond mierda que tenemos una filmografía hasta hace no mucho tiempo en Canal 7 en la TV pública por las noches a la medianoche estaban pasando las de John Connery estaban pasando las películas clásicas de James Bond para mí son recomendables a mí yo las veía porque mi hermano medio como que me enganchaba claro Goldfinger en particular si bueno Goldfinger después las de Roger Moore que eran muy divertidas la que iba la isla de los vudú que no me acuerdo el nombre vivir y dejar morir vivir y dejar morir que está el enanito de la isla de la fantasía y que tiene el tema de Paul McCartney exactamente Levan Let Die que temazo bueno tenemos que pasar ese tema en algún momento Levan Let Die bueno este que más tenemos de noticias Hellboy se viene hablando de reboots se viene el reboot de Hellboy no se sabe mucho al respecto todavía va a ser un reboot o sea no va a estar ni Guillermo del Toro involucrado y no va a estar tampoco interpretando a Hellboy no va a ser Ron Perlman Ron Perlman yo escuché que va a estar yo escuché por ahí que va a ser David Harbour de Stranger Things o sea que podía que podía puede ser le da el porte le da el porte tiene la ironía y tiene el mentón ese cuadradote de Hellboy tiene el mentón y le sale la ironía y el personaje de Stranger Things es medio irónico y Hellboy tiene algo tiene mucha ironía así que yo lo veo claro pero obviamente Ron Perlman es Hellboy yo lo veo y es donde están los cuernos donde está la pintura roja Ron Perlman dejó deja la vara muy alta no olvidate y Guillermo del Toro también bueno alto narrador pero aparte era el narrador y él las producía también claro a ver las producía Lawrence Gordon que era el habitual productor pero él se encargaba de los diseños de las criaturas él diseñaba las criaturas él escribía los guiones o sea la parte creativa era toda Guillermo del Toro si hacen esas calidades de maquillaje espectacular o si hacen todo en CGI a la mierda cuestión es que Mila Jojovic va a ser la villana confirmado la sexy Mila Jojovic Lilu Jovovic mira Jovovic Lilu y Alice en Resident Evil va a ser la villana bueno se nos fue otro corte otro bloque se nos fue a la mierda rapidísimo se nos pasa volando este programa y nos vamos con música tenemos el tema el que te había dicho el de no el otro el de los los mocasines azules no como era que se llamaba ¿lo era? si zapato zapato de gamus azul zapato de gamus azul del grande del grande escucha seguimos cuarto y último bloque de Planeta Arcadia se nos pasa volando este programa y tenemos que hacer con poder de síntesis bueno quiero comentar un aniversario triste que ocurrió esta semana se cumplió otro año más del atentado atentado bueno si para mi es un atentado contra la humanidad la verdad el 5 de agosto y el y el y el 9 el 5 el 6 no el 6 y el 9 y el 9 de agosto o sea hoy se cumple también otro aniversario más del ataque con bomba atómica que Estados Unidos hizo contra el imperio japonés en aquella época era el imperio japonés en las ciudades de Hiroshima y en la ciudad de Nagasaki dos tres días después como toda esa cantidad de vidas fueron barridas en segundos miles de vidas inocentes que no eran ni militares ni emperadores ni milicos ni gente que oprimió nada eran civiles campesinos gente trabajadora niños ancianos de todas las edades la verdad triste y la verdad que yo siempre admiro siempre al pueblo japonés yo le tengo una admiración brutal a Japón como país como cultura si bien tienen un montón de cosas criticables ¿no? son uno de los países más machistas del mundo es cierto es el país con tasa de suicidios más alto porque la gente tiene un concepto distinto es cierto pero tienen un concepto de la disciplina de la educación de la eficacia donde cada uno cumplir cumplir la responsabilidad de su trabajo es la religión del país fíjate que es un país que tiene una que no tienen religiones como las tenemos en occidente allá la religión es la disciplina es llegar a horario hacer bien tu trabajo tener tu casa bien ser educado con las demás personas y sobreponerse a la mierda que te pasa los tipos les cayeron dos bombas atómicas y hoy en día son potencia mundial tecnológicamente hablando y sin ir más lejos hace un par de años un par de años ya largos cuando ocurrió lo de la central Kimi y la central nuclear Fukushima se acuerdan se acuerdan que hubo un temblor en Japón un tsunami voló toda la mierda la central nuclear hizo fusión se pudrió todo y vos veías imágenes del día siguiente los que podían ayudaban ya estaban reconstruyendo todo al día siguiente las calles que se había abierto se había partido del medio ya la habían arreglado y todo el mundo podía transitar de vuelta al día siguiente y todo aquel que no había sido afectado por eso seguía su rutina como todos los días los chicos iban a la escuela la gente iba a laburar no habían saqueo yo me preguntaba y decía no podés merecer yo Argentina quiero mucho mi país viajé bastante por la Argentina somos un pueblo que tenemos muchas cosas buenas pero si hubiéramos tenido la cuarta parte de lo que sufrió Japón con ese desastre natural acá imaginate esa misma noche salían todos a romper los vidrios a robar todo a saquear a violar a matar se te metían en tu casa hubiera sido un desastre y no hubiéramos tenido ni policía ni guardia civil ni nadie que nos cuide hubiera sido un quilombo entonces hay que a los japoneses y cómo se han sobrepuesto a esas bombas atómicas vos ves hoy lo que es Hiroshima lo que es Nagasaki hoy cómo se han levantado entre sus cenizas así que no hay que olvidar y les recomiendo para los que tengan ganas de revivir no revivir no porque nadie creo que lo quiera revivir pero de aprender un poco más de esto hay una película animada dos películas de anime de los años 80 que se llama Gen de los pies descalzos Hagechi no Gen en la cual está basada en un cómic en una historieta japonesa de un tipo que escribió su autobiografía se estira mucho en Japón que mucha gente hace su autobiografía en forma de historieta es muy loco es muy poco no en muchos países se replica eso es muy interesante este y este hombre relató la historia de cuando él era un nene de primaria y vivía en Hiroshima y cuenta las vivencias de cómo eran un poco tiempo antes de que explotara la bomba el momento en el que explota la bomba que él justo estaba haciendo un mandado no sé dónde y se salvó de pedo y el después que es incluso hasta peor yo les digo esas escenas de esa película hacen que la tumba de las luciérnagas sea no sé mete gol o sea una película de dibujitos alegre la escena de la bomba atómica es atroz como diría Dross atroz es despiadada de la animación los colores que usan en ese momento ah viste el clip que colgué en la página el otro día no vi vi toda esa escena viste toda esa escena bueno y aparte el después el nene cuando vuelve que se había alejado del centro de la ciudad y llega al centro de la ciudad y se encuentra con esas nubes de fuego y la gente caminando como zombies saliendo entre las zombies los hombres mujeres y niños que mientras iban caminando se van derritiendo por la radiación y por el calor de las bombas una cosa desgarradora no es para estómago sensible es esa película pero nos muestra la crudeza si te bancaste la lista de Shilinder bueno hay que bancarse porque es la historia de la humanidad hermano y hay que verla eran jodidos los japoneses antes de la segunda guerra mundial eran un imperio conquistaron invadieron China invadieron Corea mataron un montón de gente eran jodidos pero no estoy justificando a los yankees tampoco porque los yankees tampoco son santos pero no olvidar no olvidar y que nunca se repita eso también hay que decirle nunca más que el ataque con una bomba atómica yo me acuerdo cuando era chiquito tenía pesadillas con el botón rojo con la historia del botón rojo el famoso de que algún día un loco le va a agarrar la loca va a apretar ese botón y vamos a explotar todos a la mierda siempre me atormentó así que nada eso vamos a pasar con otras noticias no es muy alegre esta noticia tampoco se reveló la imagen de dos personajes secundarios que van a salir en Deadpool 2 Deadpool una película espectacular que a mí me encantó que salió una película que se estrenó para la semana de San Valentín eso es una historia una película que es una historia es una película de superhéroes pero historia romántica lo cual es impresionante si no vieron Deadpool la van a pasar muy bien para mí lo sostengo las mejores películas de superhéroes de Marvel son de Fox vengan de a uno ya lo dije listo lo dije vengan de a uno bueno este otro día podemos debatir sobre cine de Marvel en Deadpool 2 va a salir una morena con un afro que no me acuerdo el nombre ahora mí de Domino Domino o Dínamo Domino creo que se llama Domino que es el personaje es el personaje y sale Cable Cable ¿no? Cable interpretado por Josh Brolin y se armó medio puterío lo compartimos en la página de Planeta Arcadia porque la pose que tiene y el diseño de Cable están sospechosamente parecidos al popular cómic argentino Cazador nuestro querido y ahuyo que va a tener su película no está interrumpida lamentablemente la producción de Cazador joder no tienen plata no hay nadie que la sustente que de arroz el proyecto está en el freezer que de arroz está en el freezer el proyecto de Cazador una lástima ojalá se hiciera y ojalá pongan a Iorio va a ser el doblaje de la voz de Cazador yo creo que no hay mejor opción no, al tipo que pusieron para ser de Cazador le sale la voz bastante bien a mí la masa lo banco la masa que tiene un programa acá en un radio la masa tiene un programa acá ¿qué días está la masa? los jueves ¿no? los jueves a las 6 de 6 y media de la tarde está la masa acá en un radio lo pueden escuchar el tipo viene está con la máscara conduciendo ah buenísimo no se sale el personaje yo lo había visto es gigante es la masa de eventos de ir a eventos de cómics o de anime él estaba siempre bueno la masa me gusta como actúa pero su voz no me termina de convencer para el Cazador pero bueno eso hasta el osito de peluche en el cinturón le pusieron a cable eso me hizo mucho la pose la expresión de Horto bueno puede ser parecido Cazador tampoco inventó nada ok el osito de peluche en el coso los autores los artistas que han trabajado en Cazador laburaron todos en Marvel en DC todos han dibujado a Batman a Wolverine han laburado los artistas de Cazador son conocidos en el mundo de los cómics en Estados Unidos así que bueno queda a criterio cada uno de ustedes tenemos más noticias esta parece a punto de confirmarse que Beyoncé va a ser Nala en el Rey León en la remake del Rey León que la venden como Live Action pero es animada a la película no es Live Action y se estrenó esta semana la última obra de Batman la última obra que hizo Adam West que es una película animada de Batman todas dibujadas como si fuera el Batman de los años 60 donde estaba Batman perdón Adam West estaba Burr Burr haciendo de Robin y la película tiene como villano a dos caras que no estaba en la serie original que dos caras es un villano que no salía en la serie de Batman de los 60 lo cual es original y tengo muchas ganas de verla y la voz de dos caras es nada menos que William Shatner jodeme William Shatner entonces está bueno es otra leyenda no tengo muchas ganas de verlo William Shatner ese tono siendo dos caras te parece que es verosímil que también tiene más de 80 y largos ya está el gran William Shatner el capitán Kirk pero bueno hay que echarle un cosa se llama Batman contra dos caras así de una es la película hay que chequearla contame ah no bueno pará hablando volvemos al tema de Japón rápidamente falleció Haruo Nakashima esta semana el actor el actor original que estaba dentro del traje de goma de Godzilla en las Godzilla que justamente volviendo voy a ser bien breve las películas de Godzilla fueron grandes responsables de que Japón como industria creciera porque fue la industria cinematográfica en gran parte la que levantó a Japón en la posguerra en la historieta fue Astro Boy en el cine fue Godzilla en mediados de los años 50 lo que levantó la moral de Japón Astro Boy vino como un héroe a traerle embajador de la paz y el amor y Godzilla fue la representación de la furia y la impotencia que tenían los japoneses contra esta monstruosidad la representación de este monstruo que les destruyó ciudades enteras a mi me gusta mucho me gustó mucho la última película japonesa de Godzilla me pareció fantástica pero bueno hasta ahí las noticias contame bien rapidito antes de que nos vayamos que estrenos tenemos esta semana para ir a ver mañana el cine y tenemos la película de Moji que dijiste que querías comentar algo no la vi no la vi todavía pero sabés que la quiero ver porque hay que verla la quiero ver porque las películas hay que criticarlas de la misma forma que cuando salió Minions dije odio a los Minions pero la voy a ver Emoji hay que verlas las películas hay que verlas o no usted es crítico totalmente hay que verlas y luego emitir un juicio de valor justificado ahora es Sony Pictures ¿verdad? sí efectivamente o sea hay altas probabilidades la película es que la película es una mierda ¿viste el trailer? sí uno de los personajes es una mierda uno de los personajes es el soletito y tiene un hijito un soletito con un moñito el soletito tiene un moñito y es simpático el solete que habla claro entonces no sé hay que verla contame igual que rapidito que se nos va el programa ¿qué otros estrenos tenemos para esta semana? tenemos la casa de las masacres por si querés ir a una primera cita y querés llevar a alguien a ver una película de terror tiene que ver con un asesinato que ocurre hace muchos años en una casa entonces un grupo de adolescentes que les gusta investigar fantasmas y estas cosas agarran y van primero a ver la casa y deciden meterse por la noche bien en ese lugar donde murieron cuatro personas chan 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 valientes me vas a acordar igual a mi tibilo o algo por el tibilo claro a si a Evil Dead todo eso bien ¿qué más hay? Favorite Tales Dragón la de origen es camponés ah pará la película de Fairytale claro ah se estrena la película de Fairytale basada en el manga yo decía que un cuento de hadas no el anime Fairytale se estrena así es verdad en el plan de perdón en el marco de Anifest que es este ciclo de cine limitado que va a estar en Hoyts y en Cinemark si mal no recuerdo solamente que se presentan películas de anime si va a estar única función única fecha así que vayan según una amiga que la fue a ver a la van premier yo no pude ir a la premier ella no no vio no leyó el manga ni vio el anime no entendí un choto dice que a la primera le gustó la animación muy bonita los efectos muy buena para verla en el cine pero que para entender la historia tenés que haber visto porque porque te presentan los personajes ya están todos presentados es directo a los bifes y parece que hay referencias a la serie entonces hay que ver si sos fan de Fairytale ahí si la podés ir a ver está en japonés subtitulado que más tenemos y película argentina el fútbol o yo ah la nueva película la nueva película de suar exactamente como diría la viste un parala trabajo una amiga tuya ah mira bueno como la fuiste a ver ah bueno Santiago querido cuneo si estás escuchando mirá acá tenemos alguien que va a hablar de la nueva película de suar que dice como dice Pedro Pinto se llama la ficción en esta película Marcos Carnevale pero que sabemos que es suar el que dirige ahí de hecho la describió suar también eso es completamente cierto en poder de síntesis contame el fútbol o yo es cierto que es un plagio primero voy a decir que no no es un plagio de fever pitch para nada voy a decir que con la gran salvedad de Alfredo Casero si con la gran salvedad de Alfredo Casero no me reí nada claro pasa que Casero es un comediante que claro te saca una sorpresa ¿sabes lo que pasa Pablo? la película empieza de una forma muy extrema de una forma muy extrema y llegando a la mitad de la película dejan el problema de la adicción del fútbol del lado y se desinfla la trama se desinfla la trama salvo cuando aparece Casero y ayuda al personaje a usar con la adicción ¿no? te reís nada bueno es un hombre que trabaja en un call center es fanático del fútbol pero no hace distinción de equipo o sea mira todo las 24 horas puede pasarse mirando películas y esto afecta a su familia porque él estaba casado hace 20 años y cuando se da cuenta de este problema con la adicción al fútbol y que pierda a su familia pide ayuda ahora 20 años y acá es cuando yo vi el trailer ahí Julieta Díaz diciéndole el fútbol o yo justamente loca estuviste casada con un chabón 20 años y el chabón le gusta el fútbol y si esperas 20 años dejate joder eso en el primer o segundo año te ha vivido lo conociste así en la primera cita tenés que estar las 24 horas mirando el fútbol y si te elige así si como debe ser yo como no soy futbolero vos sos futbolero como será vos tu novio es futbolero no yo miro más futbol que él ah si ah mira y me quedo ahí mirando wow la pantalla pero no le molesta tampoco soy extremista o sea no vos futbolera si ah mira bueno mira las dos chicas me gusta rompamos los moldes los dos boludos que ojota que no servimos para el deporte pero este y las mujeres futboleras me gusta este no pero o sea si esperaste tanto tiempo para casarte aparte que el fútbol te rompa un matrimonio para me parece un poco extremo ya van a leer mi crítica en alta peli bueno eso altapeli.com mañana sale la crítica el sitio donde Santi escribe sus críticas chequen la página por favor él escribe artículos desarrollando muy bien y dándoles un puntaje a todas las películas que ve creo que me queda algo en el tintero de que hablar y me estoy olvidando refrescame la memoria Lore no tendría la grilla de mis poder ah no está bien pero no yo también yo también yo también estamos bien seguramente me voy a acordar y lo voy a terminar mencionando lo vas a poner abajo abajo en la descripción del video acuérdense amigos que mañana jueves vamos a estar este mismo programa está disponible en Youtube la vez pasada me demoré un poquito hubo que censurar algunas partes del programa anterior pero mañana y partes que faltaron y partes que faltaron bueno pero mañana que faltaron que censurar no te voy a censurar a vos no vos sos tiernis ya dijimos que no no soy nada tierna pero bueno ah de eso tengo que hablar gracias gracias bueno ya vamos cerrando voy a hacer un pequeño comentario ustedes se acuerdan vos te acuerdas usted radio escucha gente que lo está viendo en Youtube que lo está viendo en Facebook yo hace un par de años les advertí sobre una convención de cómics y anime que se desarrolló en la rural yo les avisé meses antes cuidado con esa convención ojo que este chabón es turbio es esto el otro al final todo lo que yo predije se cumplió un montón de gente se me acercó a decirme de razón que fue la nefasta MonsterCon ahora se está a punto de organizar un evento está por salir un evento en la rural que va a ser los primeros días de septiembre no le quiero hacer publicidad pero hay socios de Pablo Muñoz involucrados es en la rural es la misma gente no se extrañen de verlo a Pablo Muñoz dando vueltas por los pasillos de este evento y me parece que para el próximo programa por ahí más adelante voy a dar un par de detalles más que estoy terminando de cerrar de encontrar pero ya hay varias publicaciones del sitio del evento de Facebook de este evento que tuvieron que borrar porque el público se quejó imágenes de un concurso de cosplay donde eran todas chicas ligeras de ropa prácticamente como que para ser cosplayer tenés que estar en bolas imágenes con tinte muy político muy de propaganda política que no está bueno para un evento de cómics etcétera así que ya más adelante les voy a decir de eso y nos vamos nos vamos mañana como les dije suscríbete al canal de Planeta Arcadia danos like a la página Santi muchísimas gracias por haber venido nuevamente felicidades por haber participado en este proyecto premiado Lore muchas gracias como siempre la pasaste bien obviamente no me hiciste tantas preguntas que no es romántica no zafaste siempre zafa me la da vuelta zafa un día no vas a zafar y te vamos a psicoanalizar acá nomás muchas gracias Yami como siempre y nos vamos a ir con un tema romántico de una película que es una de esas películas románticas que es una de mis favoritas le podemos ir poniendo play despacito para que se vaya escuchando la introducción es una película que yo la veo poco de hecho el Blu-ray creo que lo tengo ahí en celofán todavía porque es muy romántica es hermosa subimos un poquito el volumen de la música ¿eh? ah no, no, no ok no sabe cuál es el tema se llama Kissing You ahí lo tenemos ¿lo tenés? ahí está este es de la película Romeo y Julieta ah de Buzz Lurman ahí arranca protagonizada por Leonardo DiCaprio y la chica que no me la alarma lo que no me acuerdo su nombre ahora Claire Danes Claire Danes la chica de Romeo y Julieta una película hermosa pero que a mí me hace mal es una película que lloro siempre que la veo me impacta mucho me parece una maravillosa película romántica así que los dejo nos vamos si estás con esa persona especial en este momento te recomiendo que la abraces y nos vamos así en modo muy tierno y en este programa especial especial citas que tuvimos en Planeta Arcadia nos vemos el miércoles que viene amigos nos vamos con Kissing You hasta la semana que viene chau chau ocalypse chau c chau d chau